Señor, a su Hijo Cristo, quien le salió, paz y perdón, y me orgullo por mi pecado, aquí está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más sólo por Él. Señor, a su Hijo Cristo, quien le salió, paz y perdón, Señor, a su Hijo Cristo, quien le salió, paz y perdón, triunfaré mañana. Señor, a su Hijo Cristo, quien le salió, paz y perdón, Señor, a su Hijo Cristo, quien le salió, paz y perdón, y a su Hijo Cristo, que la y a su Hijo Cristo, que la vida vale más y más shows, con el mismo llamado Señor, 섀ipe Mayor, Señor, que cuando a su Hijo Cristo Nat fica iluminoso Sombrero CLUhüyor路, ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora les voy a decir por qué voy a estar enseñando este tema. Hay dos razones fundamentales. Uno, porque la iglesia tiene que saber cómo es que se hace, hermanos, el servicio en la obra del Señor, cómo los líderes, cuando digo liderazgo, estamos hablando de los líderes en la iglesia, deben de conducirse bíblicamente. Y yo quiero que usted conozca, hermanos, cómo funciona esta iglesia, porque esta iglesia funciona bien diferente a lo que normalmente vemos en las congregaciones, ¿verdad? En el sentido, mis amados hermanos, que queremos estar seguros que si hemos de hacer algo en esta iglesia, si la iglesia va a realizar algo, va a practicar algo, queremos hacerlo estando seguros que lo que estamos haciendo, Dios lo afirma, que lo hagamos en la palabra, amén. Y queremos tener como líderes el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Así que vamos a estar viendo este tema importante del liderazgo, principios del liderazgo piadoso. Pregúntale que está la parte si está listo para recibir este tema. Ahora, usted puede decir, bueno, pero yo no soy líder, pastor. Bueno, le voy a decir algo. Hay un dicho en El Salvador que dice así, el que no vive para servir, que dice ahí, no sirve para vivir. ¿Cuántos tienen aquí 50 años de edad? Levante para la mano los que andan en el rango de los 50. Nadie me lo quiere levantar. ¿De los que andan ahí por los 40? ¿Por los 30? Bien. Y después de esos 30, 40, 50 años, hasta 60, 80 o 90. Hermanos, después de todos esos años que tienen, ¿qué sabe usted de cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene vivo? Todavía en esta tierra. ¿Sabe usted por qué Dios lo tiene vivo? ¿Por qué Dios lo tiene en este mundo? ¿Sabe usted por qué Dios quiso que usted naciera desde una determinada fecha y existiera y que todavía esté existiendo en este mundo? ¿Sabe usted cuál es el propósito de ello? Bueno, queremos entonces, hermanos, estudiar aspectos del servicio y queremos, hermanos, yo principalmente soy el pastor de esta iglesia, soy el líder espiritual de esta iglesia y yo quiero asegurarme que sé que lo que voy a hacer en mi trabajo está evidenciado en la palabra del Señor. ¿Amén? Ahora, ustedes pueden decir, yo quiero servir al Señor, quiero llegar a ser un líder y es mi tarea como pastor mostrarles a ustedes cómo llegar a ser líderes piadosos. No cualquier líder, sino líderes, ¿qué? Piadosos. Y el término piadoso está en la Biblia y vamos a estar viendo eso. Así que muchos de nosotros funcionamos en nuestra iglesia local en una determinada posición de liderazgo. A ver, ¿quiénes saben aquí quiénes son los líderes de la iglesia? ¿Quién me quiere decir? ¿Quiénes son los líderes? ¿El pastor? ¿Sí? ¿Quiénes más? ¿Los diáconos? ¿Y quiénes son los diáconos? Manodula, Manoeber, Manoyonatan. ¿Quiénes más son líderes? Ah, el hermano Araciela, el hermano Anita y todas las maestras y maestros que están trabajando en un área específica. También tenemos personas que están trabajando en el área de multimedia. ¿A quién tenemos trabajando en el área de multimedia? A la hermana Zulma. ¿Verdad? Así que yo quiero que usted conozca que en nuestra iglesia hay un liderazgo. ¿Verdad? Y que mis amados hermanos, nos interesa saber por las escrituras este tema. Ahora, usted puede llegar a ser en el futuro un líder en la obra del Señor. Y yo quiero utilizarte a ti en un área específica. Y por eso es importante estudiar este tema. Así que, aunque no todos de los que estamos aquí son pastores, por lo tanto, es bueno saber, hermano, acerca de los principios bíblicos en cuanto al liderazgo piadoso. ¿Amén? Es bueno saber en cuanto a los principios bíblicos. ¿Y por qué es bueno saber en cuanto a los principios bíblicos? Porque actualmente vivimos en un mundo en el cual hay crisis en el liderazgo. En nuestras iglesias, hermano, tenemos problemas con el liderazgo. En la mayoría de lugares, tenemos problemas con el liderazgo. Uno de los problemas que se tiene, hermano, hoy en día con el liderazgo, en todas las iglesias, en los diferentes lugares, es, hermano, con el problema de la autoridad. Hay una gran falta de respeto hacia las autoridades puestas por Dios. Y toda autoridad que ha sido puesta en este mundo, ¿por quién ha sido establecida? Por Dios, por ejemplo, hermanos, para que vean que hay problemas en la autoridad, ¿cuántos saben, hermano, el problema que tenemos de la autoridad de los hijos con los padres? ¿Qué pasa con los hijos ahora? ¿Respetan los hijos a los padres? ¿Aló? ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Respetan los hijos a los padres ahora? No. No solamente tenemos problemas de autoridad en los hijos, de respeto a la autoridad de los hijos, también tenemos problemas en el gobierno. ¿Cuándo empezaron, hermanos? Yo me recuerdo muy bien cuando en este gobierno de los Estados Unidos hablar mal de un presidente era un delito. Cuando el presidente Clinton, hermanos, falla, hermanos, él en su vida personal, toda la gente desde ese momento comenzó a hacer memes, comenzó a hacer burlas de lo que le había pasado a este líder. Y desde ese momento ha habido una falta de respeto, cual nunca se había visto en las presidencias de este país. Al punto que ahora hasta los cristianos no respetamos a los líderes de nuestro gobierno. A nuestro presidente, cara de no es de qué. Al presidente de aquí, que no sé, es lo otro. Y hablamos, hermanos, despectivamente, y no nos damos cuenta que aunque, hermanos, no nos parece serio, estamos fallando a los principios de Dios establecidos. Y como creyentes, no debemos perder el principio del respeto. Yo recuerdo, hermanos, como antes a mí me enseñaron, no sé a ustedes, hermanos, si ustedes tienen memoria sobre esto, pero a mí me enseñaron en nuestra cultura de aquí en el Salvador que a nuestros padres se les trata de usted. Y esto es parte de la cultura en nuestro país. Yo sé que en los países varía esto, pero en nuestra cultura a nuestros padres le tratamos de usted. Y si usted le decía a vos, a su papá o a su mamá, su mamá inmediatamente, su papá le decía, bueno, que somos hermanos. Momentito, a mí me va a respetar. Y que usted dijera, hermanos, que no tratara de usted a los padres, mis amados hermanos, era una ofensa, era una falta de respeto. Siempre, hermanos, aún con mis treinta y no sé cuántos años, que no voy a revelar ahorita, hermanos, todavía, hasta el día de hoy, cada vez que hablo con mamá y con papá, lo primero que hago es saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo está, madre? Hoy los hijos se levantan, mis amados hermanos, de su cama y no saludan a sus padres. Hoy los hijos, los padres y las madres están diciéndoles algo y ellos salen con la palabra al encuentro. Hoy los hijos se están platicando, los adultos y los hijos se meten en la práctica de los adultos. Hay, hermanos, una falta de respeto. Hoy en día, la autoridad. Y no solamente vemos a eso en la familia, sino también en la iglesia misma, con el liderazgo. Pero recuerden que estas cosas se dan porque tenemos una naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa tiene la característica, mis amados hermanos, de ser rebelde a la autoridad. O sea que, la característica de la naturaleza pecaminosa es que no le gusta someterse a la autoridad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Israel estaba viviendo bajo la ley, ¿qué debían de hacer los habitantes que vivían bajo el gobierno de la ley mosaica? Someterse a la ley, ¿sí o no? La pregunta es, ¿la naturaleza pecaminosa se sometía? No, la naturaleza pecaminosa nunca se sujetó y nunca mostró respeto a la ley santa, justa de Dios. Y esa naturaleza, aunque ya no tiene poder legal sobre nosotros, todavía sigue queriendo influenciar nuestra vida para que nosotros no respetemos la autoridad. Por Dios establecido. Así que nosotros como pastores y líderes, porque aquí hay líderes, aquí hay pastores, que soy yo, y también hay futuros líderes en esta iglesia porque viene el otro año y va a haber liderazgo. Y si Dios le da un privilegio, hermano, es necesario que usted conozca la gran responsabilidad que tiene de crecer como un líder piadoso. Dejen de mostrarle un versículo de la Escritura para que vean la palabra piedad. En Tito capítulo 2, busquen Tito capítulo 2, por favor. Versículo 1, versículo 2, versículo 2, versículo 2, versículo 11 para que tengamos contexto. Tito 2, versículo 11. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están conmigo ya? Tito 2, versículo 11 dice. lo tienen verdad porque la gracia de Dios se ha manifestado para que vamos a ir desglosando este versículo para que es la gracia de Dios para salvación pero no solo se ha manifestado para salvación a todos los hombres la gracia de Dios también nos da una enseñanza versículo 12 que dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo ¿cómo? sobrea, justa y piadosamente ¿cuál es la palabra final? piadosamente ¿qué nos enseña la gracia? a que vivamos ¿qué? piadosamente lo cierto es que no solo los líderes deberían de vivir vida piadosa sino que todos los creyentes porque todos los creyentes hemos sido tratados en la gracia del Señor y la gracia nos enseña a vivir piadosamente así que nosotros estamos llamados a entender conocer la responsabilidad que tenemos de crecer como líderes piadosos ahora yo quiero decirles algo yo amo esta iglesia créanme hermanos que si yo no amara esta iglesia yo no estuviera aquí yo amo esta iglesia que pastoreo y deseo que cada uno de ustedes al igual que mi persona hermanos sea utilizado por Dios de tal manera que no solo enseñemos por la palabra sino que también enseñemos por nuestros buenos ejemplos alo cuando usted ama a su esposa no quiere dañarla verdad que si cuando usted ama a su esposo no quiere dañarlo verdad que si amor no es como el mundo lo pinta hoy en día te voy a dar dos golpes en los ojos y te amo eso no es amor verdad mis amados hermanos amor es mostrar respeto también esa es parte de la característica de la cosa que produce el amor en nosotros así que Dios quiere mis amados hermanos que vivamos piadosamente ahora la pregunta que debemos hacernos es importante liderazgo espiritual porque en las iglesias hay liderazgo la pregunta es es espiritual el liderazgo es importante el liderazgo espiritual bueno cual es la respuesta si es muy importante tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento el liderazgo espiritual era bien importante que fue lo que Dios le dijo a Josué cuando él iba a tomar la sucesión de Moisés que le dijo quien sabe que le dijo mira que te mando que te esfuerces y sea valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas hermanos el cargo que iba a tomar Josué no era fácil porque no solo consistía en transmitir los oráculos o sea los mandamientos de Dios sino también tener una vida digna de un líder espiritual si usted cree que ser pastor es fácil hermanos hay gente que dice hacerte pastor te vas a hacer millonario yo le digo venga toma mi lugar y a ver como le va venga pero sabe aquí es importante entender que el liderazgo espiritual es de suma importancia en las escrituras Jeremías 2.8 miren lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 2.8 que dice lo tienen conmigo cuánto lo tienen ya Jeremías 2.8 dice los sacerdotes no dijeron donde está Jehová quienes eran los líderes ahí los sacerdotes y los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron y anduvieron tras lo que no aprovecha ¿qué es lo que está pasando aquí? aquí vemos un problema en el liderazgo en el antiguo testamento ¿quiénes eran los que funcionaban como líderes? los sacerdotes ¿quiénes más? los pastores y los profetas ¿y qué dijeron los sacerdotes? hermanos los sacerdotes deberían de conocer y de saber dónde está Jehová ¿verdad? ¿pero qué decían ellos? ¿dónde está Jehová? ¿qué demuestra eso? la falta de conocimiento uno otra cosa y los que tenían la ley no me conocieron aunque tenían la palabra no se interesaban por la palabra y los pastores se rebelaron contra Dios y los profetas en vez de hablar lo que Dios les mandaba que hablaran hablaban lo que un Dios falso quería que dijera pero no solo este problema hermanos que se ve en el antiguo testamento es un problema del tiempo de ayer también es un problema de hoy ¿saben qué está pasando con los que tienen la palabra los pastores? no estudian la palabra de Dios y cuando están enseñando hay maestros hay gente que está nos liderando de maestros de la Biblia hay gente que está ministrando niños que está como maestro de niños hay gente que está como pastores hermanos o líderes en algún ministerio de enseñanza y ¿sabe qué? aunque tienen la ley no conocen a Dios y llegamos a las clases llegamos a la iglesia a querer enseñar a la gente y no dedicamos tiempo para conocer realmente la palabra hermanos hay una crisis tremenda en el liderazgo espiritual hoy en día muchos pastores no están predicando la verdad de la palabra del Señor pero no solo eso hay otro problema también que hace más grave el asunto ¿cuál es el otro problema? Jeremías 5.30 y 31 cosas espantosas y feas hechas a la tierra los profetas profetizaron ¿qué? mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso ¿qué puede saber cuando llegue el fin? no solamente hermanos no conocían la palabra los que predicaban la palabra sino que también al pueblo le gusta la mentira miren ¿qué significa? los pastores los maestros la gente que está liderando la palabra hoy no estudia la palabra pero ¿qué hace la gente de la iglesia? no verifica si lo que está escuchando es de Dios ¿y sabes cómo me doy cuenta cuando no verifican si lo que está escuchando es de Dios? porque no tienen ni la Biblia para ver si estas cosas son así ¿sabes cómo eran los hermanos de Berea en Hechos? en el libro de Hechos Pablo dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos recibieron habla con gozo pero cuando Pablo se fue de ellos cada día en las escrituras miraban si lo que Pablo les había enseñado era así hoy los cristianos dicen miren no sé ahí por ahí por un lugar en la Biblia por ahí por ahí por ahí dice a ver si me recuerdo por ahí dice los cristianos no conocen la palabra los cristianos no saben de doctrina los cristianos quieren defender doctrina pero no tienen sustento en la palabra hoy los cristianos están queriendo enseñarle a otra gente pero cuando se les pregunta ¿y a dónde dice eso en la Biblia? no saben ya les he contado esto aquí lo que ha pasado un día yo estaba hablando con una persona y le digo usted sabe lo que es el Evangelio y le digo yo y me dice si el Evangelio es fácil saber que es fácil el Evangelio es fácil y le hago la pregunta usted sabe que es el Evangelio y oígame bien según la Biblia ¿qué le estaba diciendo yo a esa persona cuando le dije según la Biblia? o sea que si él me va a decir que es el Evangelio me lo tiene que decir con la palabra o sea me tiene que mostrar la evidencia bíblica de que es el Evangelio con la palabra cuando yo le dije eso esta persona me dijo bueno siendo así ni yo sé que es el Evangelio ahora ¿sabe usted lo que es el Evangelio? puede darme una cita bíblica donde diga el Evangelio es tal cosa ¿verdad? es importante mis amados hermanos entender la situación que estamos viviendo hoy en día con el pueblo entonces para Dios era cosa espantosa ¿cómo era para Dios esa situación? espantosa los líderes no conocían a Dios y la gente que recibía la palabra de ellos tampoco conocía a Dios les gustaba recibir la mentira ¿por qué? y mi pueblo así lo quiso hoy la gente no quiere ir a congregaciones donde se enseña la palabra hoy la gente quiere ir a congregaciones donde está el mover del Espíritu Santo me dio lo que hice aquí ahorita miren donde está el mover del Espíritu Santo la gente no quiere estar dos horas estudiando la Biblia versículo a versículo la gente prefiere un lugar donde solo estén saltando gritando y diciendo cuantas cosas sin sentido y sin entendimiento la gente no quiere realmente conocer la palabra y para Dios esos tiempos que vivían los sacerdotes y el pueblo era espantoso y esos mismos tiempos son los que estamos viviendo ahora hermanos no hay época donde hay más apostasía donde hay más engaño que los tiempos que estamos viviendo hoy en día la Biblia dice que los postreros días vendrán tiempos que engañosos la gente apartará de la verdad el oído y se irán tras la faula a la gente va a preferir escuchar un sermón una predica del chavo del otro que de la palabra de Dios eso a la gente le gusta pero no le gusta estar así pastor y acharo matrimino la palabra no le gusta pero si yo les traigo unos cuantos cumbiones aquí eso sí o sea capítulo 4 versículo 6 al 9 pero cuál es el problema de vivir así los sacerdotes y de vivir así el pueblo o sea 4 6 al 9 dice pues por falta de conocimiento mi pueblo fue ha sido destruido porque fue destruido el pueblo hermanos porque le faltó conocimiento hermanos ¿saben cuál es la empresa fácil de Satanás hoy en día? los cristianos que no conocen doctrina los cristianos que no conocen doctrina hermanos a todos le dicen amén ahora ¿quién sabe? ponganme mucha atención ¿quién sabe lo que significa amén? así sea venimos nosotros mis amados hermanos y estamos en el Facebook y escuchamos una predicación y le damos amén y tal vez lo que están enseñando es pura mentira pero que lo que pasa el problema es que usted va a ser destruido por la mentira porque le faltó ¿qué? conocimiento pues lo que rechazaste es el conocimiento yo también te rechazo como mi sacerdote ¿qué significa? hermanos que si nosotros como líderes voy a volver a preguntar ¿cuántos levantan la mano a ti que son líderes? les tengo una noticia ¿qué les pasó a los líderes por no querer o por rechazar el conocimiento de Dios? ¿qué les pasó? ¿aló? ¿qué les pasó según este versículo? ¿ah? Dios los rechazó a ellos como líderes le va a parecer algo duro de parte de su pastor pero le voy a decir uno de los principios que yo aprendí aquí en las palabras de Dios es que si voy yo voy a tener gente a mi lado trabajando tiene que ser gente que esté conociendo la palabra ¿escuchó? si yo viera un líder hermano que no tiene interés por conocer la palabra ese líder está metiendo un problema con Dios le voy a decir ¿por qué? porque estos sacerdotes por no querer conocer la palabra ¿quién los rechazó de liderazgo también? Dios no es el pastor que los rechaza es que usted no sería un líder piadoso para esta iglesia si usted es el que menos está interesado en conocer la palabra ¿quiere ser un líder piadoso? necesita conocer la palabra ¿aló? pero si vemos líderes que donde le dicen va a estudiar hermana va a estudiar hermana y dice no no está siendo el líder piadoso que Dios quiere que sea mientras más aumentaron los sacerdotes más pecado en contra mí hermano se supone que mientras más líderes hubieran menos pecado debería de haber ¿verdad? ¿aló? ¿cuánto están conmigo aprendiendo? mientras más gente hay mis amados hermanos más personas deberían estar escuchando la verdad y eso es importante ¿por qué? versículo 7 dice mientras más aumentaban los sacerdotes más pecaban contra mí cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso ¿qué hicieron los sacerdotes? en vez de vivir piadosamente ¿cómo estaban viviendo los sacerdotes? ¿el qué hermano? imagínense como líderes ¿verdad? vivir piadosamente ¿aló? ¿cuántos están aquí conmigo? imagínense que vamos a vivir piadosamente y vienen y la Biblia de Dios nos dice que hermanos oremos ¿verdad? y los líderes no les gusta orar ¿aló? ¿no es parte de la oración de una vida de piedad también? no es algo que practica una persona piedosa ¿aló? ¿cómo usted como líder va a poder enseñarle a la iglesia espiritualmente la importancia de la palabra si usted no está interesado en la palabra? ¿cómo usted va a poder ser el líder ahora usted puede decir pastor está hablando solamente de líderes en la iglesia ¿cuántos hombres hay aquí? levanten la mano ¿sabe que usted es el líder de su casa? ¿cómo usted va a poder influenciar espiritualmente a su casa si no estudia la palabra? si rechaza la palabra es importante hermanos si el pastor está hablando esto es porque hay un gran problema hoy en día pero pero ¿sabe que? hay una solución ¿sabe cuál es esa solución? la gracia de Dios mis amados hermanos estamos en tiempos difíciles tiempos difíciles estos sacerdotes cambiaron la gloria a glorificar a Dios por algo deshonroso versículo 8 el pecado de mi pueblo es su comida se rodeaban en su perversidad o sea el pueblo era perverso ¿y cómo era el sacerdote? igual pero aquí hay un dicho aquí hay un dicho de tal pastor está la iglesia pero yo quiero que ustedes vean este versículo ¿ustedes creen que ese dicho se pega con este versículo? no les voy a decir por qué miren por qué versículo 9 de tal pueblo de dónde viene el apunto se lo voy a poner en otra versión en otra versión vine de las Américas como el pueblo como el pueblo así será el sacerdote es que la gente siempre que pasa algo malo en la iglesia aquí es el primero que apunta ¿sabe por qué este versículo aparece así? porque Dios quiere mostrar que no es excusa para un creyente que si un líder no está funcionando usted también no esté funcionando piadosamente usted tiene responsabilidad deje de estar culpando a los líderes usted tiene responsabilidad de vivir piadosamente ante Dios si un líder no lo hace pues que no lo haga ese es el trato de Dios con él pero usted no debe de depender de cómo vive un líder pero es cierto que cuando un creyente está creciendo ¿a quién está viendo? a su líder y por eso tenemos responsabilidad pero no es excusa ante los ojos de Dios que porque el pastor se porta mal también los demás se portan mal yo espero no estar dando un mal ejemplo en esas áreas hermanos aquí yo espero que no esté viendo un pastor que no se interesa por la palabra yo espero que no esté escuchando un pastor que diga hoy no va a haber palabra porque el Espíritu Santo así lo dijo mentira ¿y qué pasó? como es el pueblo así será el sacerdote los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras tenemos que tomar responsabilidad que muchas de las consecuencias que nosotros vivimos son producto de nuestras malas decisiones si el pueblo fracasó por parte de conocimientos hermanos si tú fracasas en tu familia en tu vida personal en tu vida espiritual como líder en la iglesia y no estás teniendo los resultados esperados tienes que reconocer que muchas veces de esas consecuencias son porque rechazaste lo principal la palabra de él no hay amen pero es la verdad entonces ¿cuáles son algunos puntos importantes de liderazgo copiadoso? miren algunos puntos importantes de liderazgo pensemos por un momento cuando alguien es un líder efectivo ¿ustedes quieren líderes efectivos o líderes ineficazes? ¿cómo quieren ustedes? efectivos ahora les voy a dar la pregunta ¿cuántos de ustedes quieren ser líderes efectivos? o los dos ¿verdad? una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que deseamos ser ¿usted quiere líderes efectivos? ¿por dónde deben empezar? por usted mismo porque usted en la iglesia usted está aquí para servir la obra del señor ¿amén? ¿cuáles son algunos puntos importantes del liderazgo espiritual? número uno el liderazgo copiadoso espiritual quiere decir que tiene influencia todo líder tiene ¿qué dice? influencia influencia ¿a través de qué debe tener influencia el líder? tito 1 5 9 al 6 al 9 dice por esta causa ¿te dejé a dónde? en Creta para que corrigiesen los y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mando el que fuera irreprensible lean conmigo por favor a contar 3 1 2 3 marido de una sola que tenga sus hijos creyentes que no tenga acusados de disolución ni de porque es necesario que el obispo sea como irreprensible como administrador de Dios no soberbio no iracundo no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas levantenme la mano los líderes aquí levantenme la mano los líderes son los cuatro yo pensé que lo iban a levantar todos les voy a explicar por qué deberían de levantar la mano todos porque ustedes son padres y madres son líderes en sus hogares así que esta palabra es para ustedes voy a volver a preguntar ¿cuántos líderes hay aquí? bien esto es para ustedes miren diles si es marido que sea marido de una sola imagínense que el pastor tuviera varias esposas ¿se gustaría que yo pueda un pastor así con unas características para ustedes? bien que tenga que tenga hijos creyentes que no tenga acusados de disolución ni de rebeldía ah bueno yo como líder quiero que las cosas funcionen bien en la iglesia pero ¿saben quienes no me respetan? mis hijos ¿le gustaría que ustedes tuvieran un pastor así? a veces me han dicho pastor usted se ve que es bien rígido con sus hijos miren yo sé darles amor pero también sé darles disciplina yo no permito hermanos cuando ellos están pasando los límites no permito que ellos sobrepasen la autoridad que Dios me ha dado como padres hacia ellos ¿aló? ¿nos permite? porque es importante que el líder sea ejemplo con su familia ¿por qué? bueno porque es necesario que el obispo sea ¿qué? irreprensible imagínese por un momento que usted quiera aconsejar a una persona que está pasando problemas en matrimonio y le diga hermano quiero darte un consejo de parte del señor y a esa persona le diga mira primero date vos mismo el consejo porque vos y tu mujer no lo pedían no pasa ¿aló? hermano voy a preguntar ¿están aquí? ¿podría usted tener el valor moral para poder dar un consejo cuando usted no está viviendo ese consejo? ¿podría usted dar un consejo a un creyente que está descuidado en su vida espiritual buscarle Dios cuando usted no está buscando de las cosas de arriba? entonces ¿cuál es la primera iglesia que tenemos que ministrar? en nuestra familia nuestro hogar nosotros queremos arreglar los problemas de la iglesia pero no queremos arreglar los problemas en nuestra familia y es más fácil confrontar lo que sucede en la iglesia que confrontar lo que sucede en la casa ¿verdad? en la iglesia es fácil decir a la hermana pecadora mire pórtese bien no sea así delincuente pero cuando se trata de los hijos ahí si nos cuesta ¿verdad? ay no este muchacho se porta mal pero es el hijo adoro ay el niño de papi madre que bonito ¿sabe que dice la iglesia? dice que el muchacho consentido tarde o temprano avergonzará a padre y a a quien y a bien aló es importante si usted es líder hermanos espirituales en su hogar si usted es líder en la iglesia es importante que también tenga control de la casa una de las cosas que siempre cuando yo platico con mi hermana con mi sobrino Douglas y con todos dicen que lo más difícil para ellos es vivir con el pastor porque ustedes no miran lo que sucede en la casa pero el pastor si mira lo que está sucediendo en la casa ¿verdad? y hermanos una de las cosas es que hermanos siempre tratamos la manera de mantener hermanos una vida en nuestro hogar es importante mis hijos los que habitan en mi hogar una de las cosas que yo les digo respeten mi hogar ¿qué les digo yo? respeten mi hogar usted es un líder que permite que le falten el respeto espiritual en su casa eso no es la voluntad de Dios respeten su hogar no soberbio tiene que ser un buen administrador no soberbio hermanos la soberbia no es buena para ser un administrador no ir a puntos ¿cuántos iracundos hay aquí? pero no es de la canción ya no soy un iracundo ¿cuántos iracundos hay aquí hermanos? bueno no es bueno ser iracundos cuando se trata de ser un líder espiritual hermanos si usted es un líder de la iglesia y usted mi pueblo dice mecha corta ¿saben qué es eso? en diciembre revientan lo que es pólvora queman pólvora y hay unos morteros que le llamamos nosotros que tienen una mecha demasiado larga y uno no puede esperar hasta que la mecha se queme y uno la corta para que a nomás encenderla la tirada ¡pum! explote si usted es un iracundo usted es una mecha corta ¿por qué? porque usted no podría tener con paciencia en tratar los asuntos de la iglesia que nosotros tenemos la tendencia hermanos que cuando estamos tratando un problema voy a enseñar algo a los padres ¿cuántos tienen hijos aquí? levanten la mano ¿saben ustedes por qué dice la Biblia padres no provoquéis a ir a vuestros hijos? ¿quién sabe por qué la Biblia dice que no provoquemos a ir a vuestros hijos? imagínense por un momento venga hermano usted es mi hijo me parece así ¿verdad? entonces él es mi hijo y a veces nuestros hijos se portan mal ¿verdad? y nosotros queremos corregirlo ¿sí o no? pero nosotros lo queremos hacer así ya vas a ver ¡pah! ¡pah! ¡portate bien! ¿qué te dije? ¡que no hagas esto! ¡y esto! ¡y lo otro! ¿qué cree que está pasando en ese momento por la mente de ese hijo? ese hijo no está diciendo esto mire ay papi si tenés razón puede hacerte caso ¿sabe qué está diciendo ese hijo? algún día puede tener regalo y le voy a dar uno uno bueno significa que cuando usted está corrigiendo a su hijo Paulina su hijo lo que está recibiendo en ese momento no es disciplina sino deseos de venganza hacia usted la disciplina verdadera gracias hermano de ver y la corrección se da cuando usted agarra a su hijo sin el enojo y puede sentarse con él o con ella y decirle hijo quiero hablar contigo quiero decirte quiero decirte que lo que estás haciendo no es correcto esto no es la voluntad de Dios déjame mostrártelo con la vida y agarra a su hijo y le demuestra lo que no es correcto ante los ojos de Dios por eso no provequéis a ir a vuestro sino criarlos en amonestación y disciplina del Señor aquí está lo que necesita para crear a su hijo y a los hijos ¿qué les dicen? hijos no tesorren a sus padres entonces un líder tiene que ser influente pero ¿cómo? una persona es influente en su vida es influente por dos cosas miren con la palabra debe impactar un líder debe impactar con la palabra de Dios y motivar a otros como líderes ay señor ayúdame por favor pero voy a decir esto hemos cometido el error como pastor yo he tenido ya algunos años en el ministerio y no crean que todas las cosas que he hecho en el ministerio las he hecho bien me he equivocado en algunos momentos de la vida y nosotros a veces somos líderes espirituales pero cuando se trata de corregir lo deficiente ¿saben cuál es el problema a la hora de corregir lo deficiente en una iglesia? que no lo hacemos con la palabra o sea no dejamos que la gente venga a verse en el espejo de la palabra sino que nosotros comenzamos a corregir a ellos con nuestras palabras ¿entiendes la diferencia? una cosa es que usted traiga a la gente a confrontarse con la palabra y otra cosa es que usted traiga a la gente a confrontarse con usted Pablo había dejado a Tito ¿a dónde? en Creta para que corrigiese los deficientes los pastores tenemos también la autoridad de corregir los deficientes ¿pero con qué deberíamos corregir los deficientes? bueno miren ¿con qué? según el testimonio 316 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué es útil? uno enseñar rebarguir y para corregir para instruir a él entonces imagínense que yo venga a ustedes y les diga así un ejemplo a ver si me recibirían ustedes esta amonestación esta corrección miren para decarnarles quiero decirle a ustedes que son unos de cuidado y aquí que los otros pónense como dijo que Dios vieron como deben de vivir le gustaría una amonestación así no no ¿cuál sería la correcta actitud de un líder? corregir ¿con qué? con la palabra porque la palabra es útil ¿para qué? hay hermanos que me dicen después del mensaje pastor eso que enseñó la palabra era todito para mí y es mejor que Dios trate con su palabra que yo trate con ustedes ¿cuándo creen que es mejor que Dios trate con su palabra que yo trate con ustedes? así que líderes principio si queremos corregir lo que está deficiente hagámoslo todo con la no escuché con la y cuando hacemos las cosas con la palabra del Señor vamos a ser influentes vamos a impactar la vida de otros miren lo que dice porque es necesario que el obispo sea ¿cómo debe ser el obispo? ¿cómo administrador? ¿no? ¿no? ¿no dado? ¿no? ¿no codicioso de ganancia? ¿deshonesta? déjenme decir decirle por qué es importante que el líder pedoso no solo sea influyente porque él debe influenciar no solo con la palabra sino también con el ejemplo ¿qué dice el versículo 8 de Tito 1? si no ¿cómo? ah ¿retenedor? entonces no solo debe influenciar a la gente con la buena palabra el retorador de la palabra fiel como va a ser señal sino que también debe de ser un ejemplo eso nos lleva al siguiente punto liderazgo espiritual piadoso involucra ser ejemplo porque de lo contrario estaríamos enviando un mensaje erróneo a la gente ¿de qué nos sirve a la gente estarle enseñando que Dios en su palabra quiere que vivamos correctamente pero nosotros como líderes no estamos viviendo lo que la palabra dice vamos le dijo a Timoteo sé ejemplo de los hermanos sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? en palabra conducta amor espíritu fe y pureza ahora veamos si ese versículo tiene significado en orden ¿en qué debemos de ser ejemplo primero? en palabra miren el líder debe conocer la palabra pero no debe de quedarse ahí dice en conducta la palabra hablada tiene que ir a la palabra ¿qué? ¿de qué me sirve ser un líder que conoce muy bien la Biblia pero no vivo hermanos en la iglesia hermanos en la iglesia hoy en día hay hombres que conocen muchas cosas de la palabra pero ¿saben qué es lo que pasa? tú puedes conocer mucho pero si no llevas a la práctica la palabra tu fe no va a ser de provecho a los demás yo he escuchado personas que dicen no si el hermano sabe la hermana sabe una cosa es saber y otra cosa es que lo que sepa lo lleve a la evidencia por eso debemos hacer ejemplos en palabra conducta ¿qué más? en amor ¿por qué en amor? porque cuando tú enseñas en amor es mejor en espíritu ¿qué significa ir a la obra de espíritu? con las motivaciones correctas para hacer la obra del señor ¿sería para ustedes un espíritu hecho? hermanos alabemos a Dios ¿cuántos están gozosos? ¿cuántos pueden levantar la mano? aleluya la presencia de Dios se mueve aquí ¿les parece a ustedes eso un espíritu de un creyente que está motivado por la verdad de la palabra del señor? fe doctrina creyendo la doctrina y pureza hermanos viviendo lo que usted sabe de la palabra del señor con integridad ¿cuántos hablan el nombre del señor? hay que ser ejemplos también liderazgo piadoso involucra que usted debe estar dispuesto al sacrificio una de las cosas porque la gente le huye hoy en día a los liderazgos hermanos es porque no quiere sacrificar ¿cuántos están conmigo hermanos? esos son anuncios de los parlantes no los podemos evitar pero quiero decirles algo ¿por qué muchas personas no quieren servir en la obra del señor? porque no están dispuestos al sacrificio vean lo que dice Marcos 10.45 ¿qué dijo Marcos 10.45 el señor? porque el hijo del hombre no vino para ser ¿qué? no les escucho hermano no vino para ser ¿qué? servido sino para servido y dar su vida en rescate por muchos primero Jesús el hijo del hombre no vino para que usted lo sirva ¿el vino para qué? para ser Jesús dijo si yo que soy el maestro del señor los he servido ¿no deberías también vosotros servir? ¿aló? él vino para servir pero el servir de Cristo incluyó sacrificio el dar ¿qué? su vida el rescate por muchos hermanos cuando usted sirve como líder en la iglesia tiene que saber que el servicio el liderazgo en la iglesia incluye también el sacrificio porque significa que usted va a dar también su vida el servicio usted no va a ser hoy en día los liderazgos en la iglesia se confunden empiezan a ser líderes hermano acá esto hermano acá esto hermano aquí allá allá y yo sirvo vean que está la par y dígale ¿ha visto estas características de servicio en la palabra? ahora pregúntele ¿en tu servicio a Dios estás dispuesto a sacrificar tu vida? bueno ser un líder para saber que hay un sacrificio tiene que saber cuáles son las prioridades hermanos yo quisiera saber si ustedes están concentrados en lo que estamos ¿cuántos están concentrados aquí en lo que estamos? miren esto es importante si se requiere sacrificio el líder tiene que tener una motivación genuina en la gracia de Dios hermanos a servir por amor no importando el precio que tiene que pagar a veces escuchamos hermanos en los líderes hoy en día frases como esta no lo hagamos porque nos va a costar mucho ¿aló? no lo hagamos porque nos va a costar mucho ¿verdad? a veces miren se lo voy a demostrar no solo en la iglesia en el hogar también y dice hoy es el aniversario con mi esposa ¿qué hago? no, esto no lo voy a hacer pero hay mucho no, esto tampoco voy a trabajar demasiado mi esposa dice no mejor lo llevo a comer mi esposa porque cocina no sucede en el hogar esto no sucede en la iglesia no sucede en el gobierno hermanos requiere sacrificio requiere estar dispuesto a dar parte de tu vida y si es la voluntad del Señor dar hasta nuestra propia vida por la causa de Cristo Pablo hermanos decía sé vivir humildemente sé tener abundancia sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez en todo y para todo en sido enseñado y después Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece líderes hermanos si usted quiere ser un líder piadoso no tenga una mentalidad negativa porque una mentalidad negativa va a evitar que usted avance y la obra del Señor crezca y debe de usted ser un servidor y Pablo decía a Timoteo bueno vos vas a ser pastor le decía Pablo a Timoteo te quiero dar un consejo según el Timoteo 2.3 tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo ¿qué hay que sufrir? penalidades penalidades como líder nos vamos a enfrentar a esto ah decimos nosotros cuando usted sirve lo hace por amor ¿sí o no? pero siempre cuando usted hace algo para el Señor siempre hay un descontento y usted lo ha hecho por amor ¿sí o no? pero escucha no deberíamos haberlo hecho así mejor pastor es que mire yo creo que no sirvió y después imagínese que usted haga una comida como el hermano Dula haga una comida y después usted se come la comida y diga por esto pagué nietora y usted no sabe número uno la desvelada que tuvo las hermanas que tortearon las que hicieron el arroz las que hicieron el pollo el sacrificio con el que compraban las cosas el trabajo que llevó asar la carne esa diña hermanos alobarla ir a comprar anunciar a los hermanos entregar los delibes para que vengamos a escuchar no no estuvo bueno entonces requiere sacrificio y requiere ¿sabe qué? sufrir ¿qué? penalidades y a veces vamos a en esas penalidades ser agradecidos o vamos a ser malas agradecidos como el esposo con la esposa todo el día se mató trabajando en la casa y llega el esposo después del trabajo ¿y qué has hecho? yo ahí te veo ahí sentada yo no veo que has hecho nada hermanos varones los invito a quedarse en el hogar unos cuantos días para que vean lo que cuesta hermano ¿ustedes creen que nuestro trabajo es pesado? hagan el de sus esposas y te van a dar cuenta pero ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros hermanos estamos sufriendo en el servicio una de las cosas que podemos hacer es confiar en el Señor o llenarnos de amargura al punto de dejar de servir en la obra ¿y qué es lo que naturalmente la carne hace? no querer servir más cuando el líder las cosas están malas es fácil ser líder cuando todo está bien pero cuando las cosas van mal eso es difícil ser líder y miren ¿pero saben qué dice la Biblia? le dámoslo todo a contar tres uno dos tres no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe ¿y quiénes son las familias en la fe? hermanos ¿cuántos creyentes cuántos líderes han perdido la oportunidad de hacer bien mayormente a los de la familia en la fe? pudiendo hacerlo a ver ¿saben qué significa esto? mayormente ¿qué tienen ustedes por esa palabra? mayormente ¿saben con prioridad ¿verdad? con prioridad a ver a veces nosotros le damos más por prioridad a los del mundo ¿saben por qué? porque en el mundo nosotros esforzamos por hacer bien nuestro trabajo pero en la iglesia a como caiga y no es parte de un liderazgo piadoso eso cuando nosotros hagamos las cosas hagamos los cosas ¿para quién? para el Señor porque hacerlo para el Señor es hacerlo para ustedes hacerlo para ustedes es hacerlo para el Señor cada oportunidad que Dios le dé hermanos ¿saben qué? Dios está anotando cada oportunidad que Dios te da de servir como líder y Dios va a pedir cuenta liderazgo espiritual involucra estar dispuesto al sacrificio pero también involucra fidelidad ¿le gusta la palabra? ¿sí? fidelidad ¿qué dice la palabra del Señor? así pues déjanos los hombres por servidores ¿de qué? y administradores de los misterios de Dios ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? fiel ¿cuál es la diferencia entre dueño y administrador? ¿quién sabe? ¿cuál es la diferencia entre dueño y administrador? Manuel ¿cuál es la diferencia entre dueño y administrador? ¿ah? bueno el administrador en poca palabra es el que trabaja las propiedades de otro ¿verdad? lo que es propiedad de otro ¿sí o no? el dueño es el mero mero como lo dijimos nosotros ¿verdad? ahora ¿qué somos nosotros en la obra de Dios? administradores y todo lo que tenga que ver con la vida y con la obra ¿de quién es? vale te voy a poner un ejemplo ¿su esposa le pertenece a quién? ¿y a quién le ha dado Dios para que administre el hogar? a la esposa ¿y cómo debemos de ser como administradores? no creemos a los dueños vos sos mi mujer son mis hijos es mi hogar son mis cosas no son las cosas que Dios te ha dado para que las administres no estoy queriendo poner a la mujer como una cosa sino estoy hablando de todo lo que Dios te ha dado la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien ¿amén? y tú debes de ser un buen administrador de tu hogar un buen administrador de tu liderazgo ¿cuántos padres hay aquí y madres? bien ¿y los hijos que son? regalos que Dios ha dado para administrarlos piense por un momento en eso entonces la diferencia es que el administrador no es el dueño ¿verdad? el dueño es Cristo y como administradores debemos de ser fieles pero imagínense que tengamos digamos yo soy no soy el dueño digamos que yo soy el gerente de una empresa ¿verdad? y como gerente de la empresa a mí me han puesto a mí en mis manos me han puesto la confianza en mí de que voy a hacer buen uso de todos los recursos que tengo en esa empresa pero recuerden no soy el dueño soy el administrador pero vengo yo y digo bueno como yo soy el gerente yo sé que aquí hay como cuatro sandillas pero como soy el administrador me voy a agarrar esta sandilla ¿puede el administrador eso ser? no ¿por qué? porque no es el dueño imagínense que ven ellos como pastores aquí les digan miren aquí el menos menos o yo cállense todos y lo que yo diga se va a hacer es cierto que tenemos autoridad pero no somos los dueños de la obra al punto que hay líderes que han llegado a decirles a sus miembros que si usted va a poner hasta un negocio también tiene que pedirle permiso a él que si va a levantar la mano que vaya donde el pastor a pedir permiso primero para levantar la mano no recuerden somos los administradores no los dueños usted es responsable de sus decisiones ahora pero cada administrador tiene que ser fiel liderazgo piadoso involucra gran responsabilidad no puede haber liderazgo si no hay responsabilidad la gente ya ni adquiere liderazgo pero no quiere responsabilidad y ese es el problema responsabilidad hacia Dios y hacia quien más y hacia los demás ¿hace quien la responsabilidad? Dios y hacia quien más los demás si tu eres líder tu tienes responsabilidad primeramente de Dios pero también hacia los demás ¿sabe que es importante entender de esto? Hechos 13.17 ¿qué dice la palabra del Señor? uno dos tres obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos pegan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan por no quejándose porque esto no es ¿qué? provechoso usted tiene que entender como parte del liderazgo que los pastores tenemos responsabilidades si tenemos responsabilidades tenemos una autoridad delegada por Dios dice aquí como quienes han de dar ¿qué? cuenta una de las cosas que yo me pregunto cuando alguien no viene es la siguiente ¿estará bien el hermano? ¿estará bien el hermano? pero si yo llego a usted y le digo hermano hermana ¿por qué no se está congregando? ¿por qué no está viniendo a alabar al Señor? ¿por qué no está usted buscando al Señor? ¿le está pasando algo? imagínese que usted diga pastor no se meta no tiene que meterse ¿por qué está metiendo usted en mi vida? hermano como quienes han de dar ¿qué? cuenta el sometimiento es importante así como la responsabilidad que tenemos los líderes los líderes tenemos que ser personas con responsabilidad pero también estar sujetos a la autoridad delegada por Dios así como los pastores estamos sujetos a Cristo tenemos que tener en cuenta esos principios Santiago 3.1 hermanos míos no nos hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor ¿qué? condenación a ver pregunto ¿cuántos maestros hay aquí? 1 2 3 los hombres de la casa no son maestros de su hogar ahora ¿qué dice la Biblia aquí? que si usted es un maestro ¿cómo es que puede recibir condenación? ahora les pregunto ¿de qué condenación está hablando Santiago ahí? ¿quién sabe? ¿de qué condenación está hablando? pregunta ¿eran creyentes a los que Santiago estaba reviviendo? sí ¿cómo lo sabemos? hermanos ¿y si eran creyentes qué significa? que eran salvos ¿sí o no? y si eran salvos ¿cómo podrían entonces estar en peligro de condenación? ¿qué condenación está hablando Santiago aquí? mire esta versión la Biblia de las Américas explica mejor este versículo hermanos hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo hermanos la Biblia dice que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos mayormente a los de la familia en la fe cuando Dios te entrega un liderazgo cuando Dios te entrega un cargo en la iglesia cuando Dios te delega hacer algo y tú no eres responsable en aquel día vas a recibir un juicio mayor porque también el creyente va a ser juzgado por su sobra si tú has sido un líder se te dio un cargo y tú no fuiste fiel y tú no oraste con responsabilidad eso está apuntado en el libro de Dios y un día vas a dar cuenta por eso en el cielo si tú eres un padre si tú eres una madre y tienes a la responsabilidad de tu hogar y no estás siendo fiel y responsable hermanos un día Dios te va a dar cuenta el juicio que vas a recibir va a ser que mayor Dios es justo a Dios no se le escapa nada la tendencia de los líderes la tendencia de los creyentes hoy en día es abandonar sus cargos y eso no es algo que Dios quiere imagínense que yo como pastor les digo a ustedes miren pero quiero que me den su opinión ¿qué piensan ustedes? yo les digo a ustedes miren ya me cansé ya no quiero seguir la verdad que mejor me voy a tomar una vacación no sé cuándo voy a volver pero ahí les escribo hermano ¿qué pensarían ustedes? ¿saben? los pastores tenemos algo que la gente en los trabajos seculares no tiene en los trabajos seculares usted puede renunciar en el momento que quiera los pastores no los pastores somos pastores desde el momento hasta que morimos desde el momento que Dios te da un cargo los dones de Dios son irrevocables ¿está escuchando lo que estoy diciendo? yo como pastor sé que mi trabajo como administrador empezó desde el momento que Dios me llamó al ministerio y no terminará en un determinado tiempo hasta que Dios me lleve en su presencia la Biblia dice que David después que cumplió su propósito él dio corrupción ¿saben qué le digo al Señor? Señor dame vida para cumplir mi propósito para el cual me ha llamado y después si tú me quieres llevar llévame ¿no sería una buena oración para usted como padre? Señor dame vida para criar a mis hijos para enseñarle tu palabra ¿verdad? para formar mi hogar para formar la vida de los míos y después que yo haya cumplido su propósito tú me quieres llevar que sea tu voluntad ¿y sabes por qué le estoy diciendo esto? Dios quiera que mi pastor me esté viendo estaba hablando con mi pastor anoche y mi pastor me decía estas palabras él está enfermo ahorita y su enfermedad no es tan sencilla como parece pero su enfermedad no le ha permitido que él se desarrolle enseñando la palabra como normalmente lo hace mi pastor es un hombre que enseña lunes martes miércoles viernes sábado y domingo ¿cuántos han dado un sermón aquí una vez? ¿cuántos han enseñado aquí una vez? levanten la mano ¿saben ustedes lo que cuesta preparar solo una enseñanza? y mi pastor ha estado enfermo y él me decía con sus ojos llorosos anoche y me decía Adalberto porque él así me llama quiero decirte algo yo estoy enfermo pero ¿saben cuál es mi oración a Dios? que no me lleve hasta que yo cumpla mi propósito yo tengo mucho más que dar a esta iglesia yo tengo mucho más que enseñarte la palabra a cada uno de los estudiantes y de los creyentes que quieren aprender yo le digo al Señor que me preste la vida para yo continuar cumpliendo con este propósito hasta cuando él quiera yo le digo ¿sabes qué? pastor ese es mi propósito también una de las razones por las cuales yo le pido vida al Señor es para poder seguir sirviendo en su obra yo sé que esta iglesia no va a crecer de la noche a la mañana yo sé que esta iglesia necesita el tiempo necesita la palabra necesita maestros que enseñen la palabra necesitan hombres que tengan salud para que tengan fuerza para poder guiarles y fortalecerles a ustedes con la palabra del Señor para eso yo necesito tener vida yo le digo Señor si me vas a dar vida dámela para poder hacer tu obra para poder servirte padres que están aquí ustedes tienen esposas tienen hijos que bueno es que ustedes le pidan al Señor vida para poder guiar a la primera iglesia que tiene su familia y para poder servir en la obra del Señor ¿no creen ustedes que es una buena petición al Señor? yo le decía a mi pastor voy a orar con la iglesia por esa petición voy a orar y le voy a suplicar a Dios que te dé vida ¿sabes por qué? porque tú tienes muchas más que dar a la obra de Cristo y cuando ustedes oren oren también por el pastor para que Dios le dé fortaleza le dé hermanos salud y le dé sabiduría de lo alto para poder guiarles a ustedes con la palabra de Dios y pídanle a Dios saludía y también crecimiento a su vida para que juntos podamos llevar la administración de esta iglesia ¿cuántos alaban el nombre del Señor? y terminemos entonces ¿cómo se relaciona Segunda de Corintios y cuanto a liderazgo espiritual? bueno el contexto rápidamente le damos todo por ahora ¿quién y a quién? ¿a quién escribió Pablo Segunda de Corintios? ¿lo escribió a quién? a los creyentes escribió creyentes ¿qué dijo Pablo en Primera de Corintios 1.1? Pablo apóstol de Jesucristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo ¿a quién dice que escribió Pablo? a la iglesia de Dios que está en Corintios ¿para quién creen ustedes que es esta palabra ahora? a la iglesia bíblica que está en Alexandria ¿amén? ¿y qué dice Dios a la iglesia? bueno vamos a ver en el contexto que Pablo está hablando Pablo ¿a quién a quién? a los creyentes número uno ¿y cuál es el tema? la defensa del apóstolado de Pablo ¿qué significa la defensa del apóstolado? Pablo dice apóstol de Jesús Cristo ¿qué es lo que estaba pasando? en la iglesia en la iglesia que Pablo estaba escribiendo muchos creyentes no creían que Pablo era un apóstol ¿está escuchando hermano? muchos creyentes no querían estar sujetos a la autoridad apóstolica de Pablo ¿pero qué dijo Pablo? yo soy apóstol ¿de quién? ¿de quién? ¿y la voluntad de quién? ¿por la voluntad de quién soy apóstol? de Dios ¿de quién? de Dios hermano levanten la mano los líderes ustedes son líderes de Cristo Jesús ¿por la voluntad de quién? de Dios tienen que saber eso es importante siguiente cosa que deben de saber en su contexto ¿cuál es el tema? la defensa de la autoridad ¿cuándo? esta carta fue escrita en el año 55 y 56 ¿después de quién? de Cristo ¿y dónde estaban estos creyentes? estaban en Corintios con todos los santos que están en Acaya bien ¿dónde fue escrita esta carta? probablemente desde Macedonia según el Corintios 7.5 y según el Corintios 9.2 nos dice lo siguiente pues aún cuando llegamos a Macedonia nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo sino que nos sino que nos vimos atribulados por todos lados por fuera conflicto por dentro ¿qué? miren cómo servía Pablo ¿no tuvo qué? hermano ¿no tuvo qué? ¿qué implica la hora de Dios? que muchas veces nos vamos a tener el reposo que esperamos ¿amén? miren hermano a veces nos volvemos a ver con mi esposa y nos decimos no hemos tenido tiempo ¿verdad? para descansar y le digo no pero sigamos sigamos a veces vamos a hallar que no vamos a tener vamos a sentirlo como que no tenemos vida personal hay creyentes que están tan metidos en la obra sirviendo que se cansan porque ya no tienen tiempo ni para ello continuemos por el otro punto donde fue escrita dijimos probablemente de Macedonia ¿por qué le describe esta carta? porque la iglesia de Colinto estaba cuestionando el apostolado ¿de quién? de Pablo posiblemente usted diga ¿será que el pastor Sánchez es pastor? ¿será que Dios lo llamó? ¿o será que se puso ahí el solito? bueno los hermanos estaban cuestionando a Pablo ¿y qué dijo Pablo? para defender su apostolado ¿no soy libre? ¿por qué dónde está la verdadera libertad? escrito no soy apóstol ¿verdad? ahora si usted una persona le dice imagínese hermano mal que una persona le dice yo soy el apóstol Salvador Sánchez yo que usted me haría una pregunta ¿y por qué usted dice que es apóstol? número uno ahora esa pregunta me lleva una respuesta ¿cuáles son los requisitos para un apóstol? ¿cuáles son los requisitos para un apóstol? aquí también ¿no soy apóstol? ¿cuáles son los requisitos? no he visto a Jesús nuestro Señor ¿a dónde vio Pablo al Cristo resucitado? camino a la más los apóstoles de ahora dicen el apóstol tal ¿cuál es el requisito? haber visto ocularmente al Cristo resucitado cuando Pablo vio a Cristo resucitado ¿cómo quedó Pablo camino a la más? ciego y los que dicen ser apóstoles ahora la pregunta es ¿han cumplido con este requisito? ¿han visto al Cristo resucitado? no popularmente tienen que verlo por esa razón ya no hay más apóstoles y tenemos que estar claros en esto ¿qué pasa? no soy vosotros mi obra en el Señor ¿qué pasa? Pablo había sido uno de los fundadores de la iglesia y no reconocía a su apostolado ¿verdad? si para otros ¿qué dice la Biblia aquí? perdón ahí dice no soy vosotros mi obra en el Señor si para otros no soy apóstol por lo menos para vosotros si lo soy pues vosotros sois el sello de mi apostolado ¿en él? señor ustedes están ahí ¿quieren evidencia que yo soy apóstol? ahí están ustedes ¿entiendes? hermanos ¿quieren evidencia que yo soy el pastor? ahí están ustedes ¿verdad? después ¿qué dice? terminemos los líderes piadosos reconocen los atributos de Dios porque los líderes piadosos quieren el carácter moral de Dios ¿verdad? deben de conocer a Dios ¿cómo es Dios el líder? ¿cómo es Dios? ¿cómo es Dios? aquí vienen los atributos miren cuáles son los atributos de Dios vamos a ver 2 Corintios 1, 2 al 3 estoy terminando al contar 3 1, 2, 3 le damos gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor bendito sea el Dios de nuestro Señor Padre de Dios de toda ¿qué? consolación ¿cómo es Dios? vamos a hacernos las preguntas un líder piadoso reconoce varias cosas en este versículo Dios es un Dios de ¿de qué más? paz Él es nuestro Dios nuestro Padre y es nuestro Señor Jesucristo no solo eso también según el Corintios dice que Él es bendito porque Él es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de mí y de todo ¿qué? ok entonces viendo esos atributos veamos el primero y terminemos ¿qué significa que Dios es soberano? ¿aló? ¿qué significa que Dios es soberano? Padres ¿líderes? ¿qué significa que Dios es soberano? ¿qué significa que Dios es soberano? bien bien hermano Dios está sobre sobre todo Dios no está en todo Dios está sobre todo es importante porque ¿cuál es la diferencia de decir que Dios está en todo y que Dios está sobre todo? cuando yo digo que Dios está en todo estoy diciendo que si Dios está aquí entonces esto es Dios y esto no es Dios eso es la acción de Dios las plantas los animales por eso es que muchos adoran a la rata la vaca porque piensan que Dios está en todo y no está así Dios es sobre todo bien otra cosa otro tributo Dios es justo ¿quién significa que Dios es justo? ¿quién sabe? ¿manodula? ¿qué significa que Dios es justo? ¿ah? ¿el es perfecto en qué? ¿eh? dos dijo el hermano en justicia o sea todo lo que Dios emite y hace es justo ¿cuánto creen que Dios es justo en lo que hace? siguiente Dios es santo ¿qué significa que Dios es santo? sin pecado y aparte de todo lo malo Dios no se contamina y en él no hay pecado en pocas palabras él es ¿qué? perfecto siguiente ¿Dios es? pregunta ¿Dios tiene amor o es amor? ¿por qué Dios no tiene amor? ¿por qué no es correcto decir que Dios tiene amor? porque si yo digo Dios tiene amor yo estoy midiendo el amor de Dios y el amor de Dios es inmenso sin límites ¿amén? Dios es amor Dios es vida eterna ¿qué significa vida eterna? vida por siempre ¿sabes que lo que le dijo Jesús a la mujer sabaritana? si tú me pidieras agua yo te daría agua que salte ¿para qué? vida eterna ¿no tendrás qué? le dice jamás vida eterna ¿qué más? omnisciente ¿qué significa que Dios es omnisciente? que todos lo saben no es esto maravilloso pero esto también puede ser preocupante si Dios todo lo sabe ¿sabe Dios las cosas malas también tuyas? ah por eso hay que vivir una vida piadosa también ¿verdad? ¿qué más? Dios es omnipresente ¿qué significa omnipresente? que está en todo lugar y Dios es omni ¿qué significa omnipotente? que todos lo fue inmutable ¿qué significa inmutable? que Dios no cambia ¿cambias tú? ¿Dios cambia? no el mismo de ayer y hoy por todos los siglos Dios es veraz ¿significa que Dios miente? no en Él hay verdad Él no miente ¿qué más? estos atributos reflejan el carácter de quién y estos atributos son los que Dios quiere formar en nosotros lo que reflejan el carácter de de Dios entonces características de los líderes piadosos que están creciendo el próximo domingo vamos a estar viendo el punto 2 ellos experimentan el consuelo de Dios a través de creer en las promesas de Dios la respuesta a sus oraciones y el contacto personal con otros creyentes ¿qué? piadosos ¿cuántos aprendieron ahora la primera lección de liderazgo piadosos? ¿verdad? no es fácil estudiar la palabra pero es importante hacerlo vamos a ponernos de pie entonces en esta hora y darle gracias a Dios vimos varios atributos del Señor y vamos a estar ampliando más en las próximas clases sobre quién es nuestro Dios para conocer a Dios y ser formado hermanos en el carácter moral de Dios es bien importante eso para el liderazgo repita conmigo diga conmigo debemos hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios de acuerdo a la palabra de Dios por medio del poder de Dios dejando los resultados a Dios para su gloria ¿escuchó? eso vamos a estar aprendiendo el próximo domingo ¿cuántos van a venir aquí a aprender la palabra? les invito a todos hermanos por ejemplo Padre te damos gracias por tu palabra por enseñarnos la oportunidad de aprender Señor aspectos que tengan que ver con el servir con el liderazgo de nuestra casa nuestro hogar nuestra familia nuestra iglesia y agradecemos Señor por todas estas verdades que nos ha enseñado ciertamente Señor todos en alguna manera en algún momento hemos fallado de alguna forma Señor a tu voluntad perfecta y eso demuestra Señor que todavía hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que quiere influenciarnos ahí en contra o en rebeldía de tu voluntad perfecta pero Señor también sabemos por las escrituras y debido a tu obra en la cruz del Calvario que ahora tenemos una nueva posición en Cristo y ahora somos tus hijos y tenemos una nueva naturaleza la naturaleza del Espíritu la cual podemos ahora hacer Padre tu obra guiado por el poder y la capacitación del poder de tu Espíritu Santo ayúdanos a ser buenos padres ayúdanos a ser buenos esposos ayúdanos a ser buenos líderes ayúdanos Señor a ser buenos líderes espirituales en el área en la que estemos ayúdanos Señor a desempeñarnos correctamente fielmente para tu honra y para tu gloria para servirte a ti y servir a los demás en el nombre de Cristo te damos gracias gracias por todo y en todo amén y amén gracias